Cuando estoy contigo Se me mueven los pies Creo que estoy en Jamaica Y quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Así, así, como te gusta a ti Un ritmo pega un pozo Que me pone nervioso Cuando veo tu cintura Yo quiero bailar reggae 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 Así, así, como te gusta a ti Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Mueve tu cintura, muévelo Mueve tu cabeza, muévete al revés Salta bien alto, ponte de pie Bala con el ritmo, ritmo de reggae Hacia un lado, hacia un lado Hacia el otro, hacia un lado Hacia el otro, hacia un lado Hacia un lado, hacia el otro Alza las manos, alza las manos Salta bien alto, salta bien alto Salta bien alto, salta bien alto Salta bien alto, salta bien alto Así, así, como te gusta a ti Hacia el otro, hacia un lado, hacia un lado Hacia el otro, hacia un lado, hacia un lado Hacia el otro, hacia un lado, hacia un lado Yo quiero bailar reggae Yo quiero bailar reggae Así, así, como te gusta a ti Hacia el otro Salta bien alto, salta bien alto Salta bien alto, salta bien alto Gracias.